Tienes realmente impactantes de este siniestro vial en medio de una pista mojada en el tramo Luque-Areguá, un camión tipo tumba con cargamento, inclusive literalmente se lleva por delante, arrastra hasta la cuneta a una camioneta también de cierta importancia, digamos. A ver, esa sería una, lo que... Estaba por salir la camioneta. La camioneta, la vieja Patro Loralán, cruícea, que bastante dura también. Sí, pero fíjate esa tumba con qué velocidad. Parece que llevaba arena el camión, el camión volquete. Sí, salió hacia la banquina y luego se llevó ya por delante a la camioneta, que estaba por tomar la calzada principal frente a este establecimiento. Repetimos, tramo Luque-Areguá. Allí está ya nuestro compañero Alexis Amarilla con todos los detalles. Alexis, buenas tardes. Buenas tardes, Silvio, Aníbal, ¿cómo están? El gusto de saludarles. Bueno, se presenta la lluvia aquí en la zona de Luque y, como sabrán, es un elemento casi habitual de los accidentes de tránsito de este tipo. En este caso, ya vemos en imágenes cómo quedaron estos dos vehículos de gran porte. Por un lado, este camión tumba que llevaba una importante cantidad de arena lavada y, por el otro lado, esta camioneta, tipo Toyota, que, bueno, venía saliendo hasta la avenida Las Residentas. Si ustedes se fijan bien en el video, que es, por cierto, bastante impactante, la camioneta roja alcanza a subir, en parte, hasta el asfalto. Esto propicia, según los testigos, de que el camión, el conductor Ariel Soria, ya no pueda evadirlo, a razón de que también otro camión venía en dirección contraria. Pues, esta situación provocó de que, bueno, impactara de lleno por la mitad prácticamente de esta camioneta que ya está siendo ahora mismo sacada de esta cuneta. Felizmente, podemos decir de que ambos conductores, tanto Ariel Soria y el conductor de la camioneta, que por el momento aún no tiene su identidad, salieron ilesos. Solamente algunos refilones, algunas heridas en la cabeza. Y, bueno, en verdad que preocupó muchísimo a los vecinos esta situación y generó, por supuesto, también un congestionamiento en el tránsito. Vamos a ver si podemos hablar con los testigos, quienes estuvieron también aquí presentes. Señora, ¿qué saben en referencia al accidente? Y que ahora mismo el señor está internado, no se le puede hacer la prueba del COTES porque él no tiene fuerza para soplar y se fueron a hacer la denuncia correspondiente para que se le quite su sangre, o sea, para que se le haga la sangre en la prueba del COTES. ¿Tienen presunciones de que el conductor de la camioneta estaba alcoholizado? Sí, y dentro de la camioneta hay conservadoras, botellas rotas, llenas de cerveza. ¿Ambos iban solos? ¿Tanto el conductor del camión? No, el de la tumba iba con su secretario. El otro señor, sí. Que por cierto, hasta ahora todavía no se conocen los datos del señor. No se presenta ni un pariente, no. Iban llevando una importante cantidad de arena, como se ve en el video, ya no fue. Claro, porque venía cargado y después que con la lluvia otra vez, el otro sale, o sea, se ve en el video, ¿verdad? Se ve súper bien el video. ¿El conductor y su acompañante están bien o también fueron trasladados al hospital? Por suerte, ningún daño, ningún daño, Rajuño y nada más. ¿Se realizó a ellos la prueba del COTES? Se le realizó acá mismo. Al conductor de la otra camioneta no se le pudo realizar porque tuvo un corte en la frente, entonces se le llevó al hospital. Pero se fueron las autoridades correspondientes para hacerle la caminera y los policías que estaban levantando acá el auto. ¿Su nombre es el señor? Karina Álvarez. Gracias, señora. Muy amable que nos va a dar algunos detalles en relación a este accidente. También está uno de los familiares. Amigo, me decías de que sos familiar del conductor del camión. ¿Qué se sabe respecto a este accidente? Y la única noticia que tenemos es que estaba borracho el señor que estaba manejando la camioneta Nissan Patrol. Y hasta ahora no se sabe el nombre. Estamos esperando que la fiscalía actúe de oficio para poder hacerle el alcohoteo respectivo y ver todo el proceso que incluye la violación de la cuarentena. Es imposible estar borracho en plena cuarentena y a peligrar hacia gente trabajadora. Por la velocidad que venía el camión y bueno, también vemos que es una bajada, ya fue imposible frenar. Sí, una bajada muy importante, ¿verdad? La mayoría que transita por esta ciudad va a conocer la zona. Y es imposible atajar un camión cargado y más con el clima que nos estaba ayudando. Gracias. Vamos a trasladarnos, cuidando un poco también el intenso tránsito que hay a esta hora sobre la avenida La Residente, asesora Pico. Muchísimos vehículos. Bueno, no sé si vamos a tratar de pasar hacia el otro lado. ¿Me dan el paso, por favor? Alexis. Vamos a cruzar, gracias. Sí, escucho. Sí, justamente vemos el tránsito intenso a estas horas todavía sobre esa ruta. Vemos también una conservadora en el interior de esta camioneta Nissan Patrol. O más de una conservadora, me parece. No sé qué habrá en su interior. Y el conductor de este vehículo es el que se llevó la peor parte, sin dudas. Y realmente es un peligro para todos los conductores que circulan por la otra calle, no sé cómo se llama, y pretenden ya sea tomar la ruta de la residente para irse hacia Luque o hacia Aregua, ¿verdad? Porque el tránsito es intenso. Creo que hay una pendiente también allí. Vemos incluso que un particular está haciendo de agente de tránsito para tratar de guiar un poquito a los conductores, ¿verdad? La verdad que eso es llamativo, Silvio Aníbal, de que al menos a la presencia de nosotros en este lugar no notamos la presencia o la redundancia de la Policía Nacional y tampoco de la caminera. Ven ustedes claramente que son algunos transeúntes, algunos testigos y curiosos que se acercaron hasta este lugar también son los que hacen de inspectores de tránsito, dificultando, por supuesto, la circulación en este lugar. Vamos a, Julio va girando un poco a la derecha para mostrar un poco la larga fila, por lo menos a un kilómetro de lugar. Ahí va a saltar, Julio, porque hay una agua por todo el lado también, ¿eh? También. Por lo menos a un kilómetro tenemos aquí de cola de vehículos el tránsito totalmente congestionado a este lugar, así que para los que van a transitar por la avenida Las Residentas, camino hacia Aregua a tomar las precauciones o si hay algún desvío mejor y tomar eso porque está todavía bastante complicado el tránsito aquí en Nacional. Respecto, volviendo un poco al vehículo, sí podemos notar de que hay una conservadora, no así, no puedo precisar ocularmente. A ver. No, por lo menos, por lo que yo veo, no hay ninguna bebida alcohólica. Según los testigos, palabras de ellos de que supuestamente el conductor estaba alcoholizado, pero eso ya lo sabremos con más certeza cuando se le practique la prueba de alcohol. Usted fue trasladado hasta el hospital de Luque y decían los familiares que van a solicitar de que se le realice la prueba vía sanguínea a razón de que aparentemente no podría estar realizando esa prueba común, ¿no? De la prueba de alcohol. Por lo que yo... Y lo que llama la atención también es la ausencia total de agentes de la Policía Nacional o de la Patrulla Caminera después de un siniestro vial de estas características, ¿verdad? Nadie recuerda la escena, como si nada hubiese pasado allí. Y el tramo por donde sale esa camioneta es una de las vías asfaltadas últimamente en el departamento central, las famosas vías alternativas, ¿verdad? Miren ustedes, perdón que le interrumpa, este colectivo casi chocó al auto que estaba girando a la izquierda. Pretendía, sí. Este automóvil, Volkswagen, que está cruzando ahora mismo, se adelanta por la derecha subiendo a la banquina. Lo mismo hacen los que vienen de Camino Luque Centro a Arehuá. O sea, un descontrol total. Los motociclistas que cruzan también, dicho sea de paso, también muchos curiosos en este lugar, en verdad, es imperiosa la presencia de los inspectores de tránsito. Tengo entendido que ya es una ruta que corresponde, van a corregir ustedes, compañeros, a la Patrulla Caminera, pero por el momento no vemos a ninguno. ¿Y está fuera del ejido? Hay un cono, sí, pero no se da la presencia de la Policía Nacional, es jurisdicción aún de la Comisaría Tercera Centro. Por lo que se visualiza en el video, tampoco la responsabilidad es total del conductor de la camioneta, porque él en su intento por ganar la calzada va saliendo de a poco y el otro camión... Venía a una velocidad... Venía a una velocidad prudencial y parece ser que quería adelantarse por la banquina. Sí, estamos en las inmediaciones de esta unidad militar conocida como ex remonta, Alexis Amarilla, prácticamente limítrofe ya entre Luque y Aregua. Sí, sí, ya estamos cerca de la zona de Aregua, Disagro sería el sector más cercano a que podemos notar de este destacamento militar. también, me decía uno de los vecinos aquí, de que el cono trajo el que vino con el tractor, o sea, con este tractor, o sea, ni siquiera es de la Policía Nacional el cono, para graficarles nomás como estamos en la cuestión acá... Vecinos particulares haciendo lo que deberían hacer las autoridades públicas. Claro. Qué notable. Toma bastante la atención. Son solubles en agua. Capaz que no quieran mojarse. Son solubles. Qué notable. Igual. Es... Y bueno, y esto que va a continuar, Silvio Aníbal, porque ya, si bien sacaron la camioneta, va a ser mucho más dificultoso. Vamos a tratar de cruzar otra vez. Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Haciendan, eh. Claro. Sacar el camión, porque está incrustado en lo que es ese, ese barranco. Una cubeta. Y bueno, que a la velocidad que venía, y por el impacto también quedó prácticamente, eh, bueno, quedó totalmente incrustado en ese lugar, y va a ser mucho más difícil sacar eso. Se va a demorar un par de minutos. Y los conductores, que bueno, al no existir un control del tránsito, acá, que es más fuerte, no va a andar, y que tiene la bocina más fuerte, va a llegar temprano a su casa. Sí, tierra de nadie. Mira lo que es la fila de vehículos, eh. Es que esa ruta Luque-Areguá es... Siempre complicada. Complicadísima. Es angosta. Sí. Y le falta iluminación. Banquinas en mal estado. Así mismo. Y después... Muy poca señalización. Y después que vehículos que quieren salir de ambos lados. Sí, claro, y eso te digo. Ahí le tenemos a Neymar Jr., el muchacho de la remera de Brasil, es el que está colaborando para la parte de tránsito. Sí. En este lugar. Fíjate ese camión grande, por ejemplo... Y vienen a qué velocidad... Fíjate a qué velocidad pasa este camión, eh. Impresionante. Y esta señora también estacionó allí para registrar con su celular en la situación. Y después va y le muestra a su gente. Sí. Bueno, caos, entonces. Esperemos que la gente de la patrulla caminera estén observando, no solamente estén apostados en algunas... En algunas curvas. Sí. O al término de alguna pendiente. Sí. Para la aplicación de la munda, eh. O aportado detrás de alguna... Y además, por el horario que se dio el accidente también, compañeros, las 5, un poco antes, es de 4,5 aproximadamente, sobra pico. Y ahora mismo, por la cantidad de vehículos que se traslada, o sea, que están circulando en este sector, son mayoritariamente los que salen de la zona luz que está dentro, camino a Arehuá los que circulan. Tanto por ambos carriles, el carril de salida, como así también de este lado, que el nombre de la calle, que no sé aún, de este por donde venía la camioneta, también hay mucha circulación. Y bueno, esta es la situación. Y eso es un repetimoso. Quieren entrar, quieren salir. En cualquier momento, ojalá no suceda, ¿verdad? Pero por la situación que se está dando, de que el más fuerte es el que puede en este lugar, en algún momento dado se va a producir algún roce. Efectivamente. 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 Alecí ahí. Retira el cono. Claro, porque está maniobrando también a... El rector ha intentado sacar al camión volquete. No, no, no he visto, señor. No he visto. ¿Tambiento del tránsito, eh? Sí. Hora pico, eh. Sí. ¿Es normal aquí, en esta zona, así, el tránsito que la gente va a hacer? Sí, todos los días. Todos los días. Todos los días. A la tarde, a la mañana, todos los días. Es un sector bastante peligroso, porque vemos que hay muchos vehículos que cruzan, no hay un semáforo. Sí, ya hubo muchos accidentes. Muchos accidentes. Ya hubo. Ya hubo un accidente bastante grave. Sí. Muy grave. Pero, gracias a Dios, no pasó a mayores. Gracias, caballero, muy amable. Hay una parada del colectivo también. Hay unas personas esperando el bus, el colectivo también, los vecinos que se acercan. Sí, hay muchos curiosos. Ya, es una actividad interesante también para algunos, porque hay mucha gente observando el lugar. Adiós, amigo. Mal aporte. Mal accidentes de pesado, amigo. No, siempre es el accidente. Mal accidentes de pesado. No, el tránsito es lo que es impresionante ahora. Nunca nadie. El tránsito es impresionante. A esta hora siempre el tránsito es así. Siempre, todos los días. No, no hay ahora. Es la primera vez que se da accidentes de este tipo. ¿Cómo? No, es la primera vez que se da accidentes de este tipo. No, accidentes siempre pasan acá. Todo el tiempo. ¿Qué cree usted que se tendría que mejorar para, digamos, organizar mejor el tránsito? Este, realmente acá hace falta un semáforo urgente. Hace cuestión de seis meses aproximadamente, era que se le chocó a un n de acá a un escolar, justamente, y se hizo una manifestación justamente, y se cerró por un momento a tres minutos de las rutas, justamente para, pidiendo que se pongan señalizaciones de velocidad, ¿verdad? Pusieron, pero no se, no, no sirve, no sirve nada otra vez. ¿El semáforo sería la opción? La verdad, el semáforo es algo urgente acá, porque constantemente hay el siguiente. Constantemente. Y en verdad que sí, hace falta un semáforo para situaciones de este tipo, justamente. Y bueno, por la cantidad de tránsito. Además, Luque Arehuá, la mayoría trabaja por Asunción o ahí por la zona centro de Luque. O sea, el tránsito de por sí es bastante cargado. Sí, señor. Bueno, Alexis. Pendiente de alguna ampliación de este informe en esa zona de la complicada ruta Luque Arehuá, la ruta Las Residentas, que registra este siniestro vial. Por fortuna, sin víctimas fatales. Pero con un choque aparatoso. Sí, y el peligro es permanente. Y en el fondo, se está bailando allá en el cielo, ¿verdad? Sí, la descarga eléctrica es imprescindible. La descarga eléctrica es imprescindible. Bueno, y hablando de accidentes, en instantes vamos a ir hacia el del este, porque un camión se llevó por delante ocho vehículos. ¿Perdió el freno? Y tiene que ser, no, no, hay otra explicación. Realmente. A no ser que haya, haya estado con, bebiendo además. Pero no creo. Es muy juvenil. Sí. Hora laboral. No.